Escuchen todos, todos los que están presentes Y no se rían de mí, porque voy a expresar mis sentimientos Ella es el amor de mi vida, y no existe otra mujer Más hermosa en todo el mundo, que no sea ella Escuchad Y esto se va, para Daniela La muchachita sonidera ¡Wepa! Quiero que hablemos de tú y yo Quiero decirte que te amo Y que nunca sería capaz Y hacerte infiel, te lo he jurado Si no te tengo, mi vida se va A un vacío que no encontrará Final Nuestra aventura, esto es de verdad Y le he jurado que no existe nada De más Grupo Aventura Y esto se va Para el amigo Jaime Ortega Chavos JG Gózala Que todo el mundo sepa Que yo estoy enamorado Sí Como tus ojos no hay más Como tus labios no he encontrado Te juro Te juro no te fallaré Te juro que si tú no estás Me muero Yo Camino siempre pensando en ti Y tú eres mía Por siempre Así, así Y sigue la cumbia Con Aventura Sonidera Grupo Aventura 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 Aventura